Corazón de barrio, nos hemos topado muchas veces en Estados Unidos, lo ha visto, ya sabe de la capacidad del espectro, Fresero, él igual, pero me encantaría un mano a mano contigo, Fresero, dos pesos completos para que vean de qué cuadros salen más correas, cabrón. Pues así, tierra, la laguna, la mejor tierra de los gladiadores, la mejor tierra de la lucha libre, donde se hacen los campeones y vamos a conquistar nación lucha libre y lo que venga. Muy bien, muy contento de la oportunidad y vamos a darle con todo, va a haber espectro para rato. Seguir innovando, seguir mejorando cada vez mis movimientos, mi lucha para estar en todo el gusto de la bonita sesión. Ya he puesto mi nombre en alto, ya la gente ya me conoce, ya conoce la espectromanía, ya conoce el Uyase, así que las copias que ahí le sigan en los mercados.